Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a los informativos de Punta Llana, una entrega mensual más a los que nos ven desde España y también si nos ven a través del canal internacional de DPS, televisión, página web y las redes sociales. Durante todo el mes de mayo, como podréis comprobar, no ha habido boletines semanales, ya que lo hemos dedicado prácticamente a la sesión de entrevistas y también noticias de campaña electoral. Y también nos hemos hecho eco del resultado final de cara a las elecciones locales y autonómicas, las cuales repasaremos en el siguiente orden. Municipio de Punta Llana, Cabildo Insular de La Palma, Parlamento de Canarias y Gobierno de Canarias. Después de varios años, Punta Llana obtiene mayoría absoluta respaldada por el Partido Socialista, que obtiene seis concejales de 11 posibles con 749 votos y el 49,11%. Coalición Canaria obtiene cuatro y el Partido Popular solamente se tuvo que conformar con uno. En Punta Llana hubo participación ciudadana del casi 79% de los electores. Precisamente, Punta Llana tendrá como alcalde electo a su candidato, que es José Adrián Hernández Montoya. El Cabildo Insular de La Palma fue el único de los 7 de Canarias que consiguió la victoria respaldada por el Partido Socialista, consiguiendo ocho consejeros de 21 posibles. Los palmeros han confiado mucho en este proyecto, pero esperan con expectación cómo va a quedar el panorama político en la máxima institución insular. Se habla de que tendrán que pactar para gobernar, bien con Coalición Canaria o con el Partido Popular. La segunda fuerza más votada fue Coalición Canaria, que tiene siete consejeros, y la tercera el Partido Popular, con cinco respectivamente. Estaremos pendientes de estas noticias. El Partido Socialista también se impone en el Parlamento de Canarias como la fuerza más votada, consiguiendo un total de 15 diputados, casi el 20% de los votos. Le siguen por detrás el Partido Popular y Coalición Canaria, que consiguieron 12 y 18 respectivamente. Por número de diputados ganaría las elecciones Coalición Canaria, según la Ley Electoral de Canarias, que gobernaría de nuevo en el Parlamento de Canarias, al igual que el Gobierno, que ha sido el PSOE la fuerza más votada y gobernaría el tercero por número de consejeros. Esto ha sido todo por nuestra parte. Este ha sido nuestro especial informativo dedicado a las elecciones. Ya el próximo mes de junio volveremos con información mucho más dedicada a lo que sería el municipio de Punta Llena con respecto a otras noticias de interés. Y además les recuerdo que el día 13 de junio se constituye el Ayuntamiento de Punta Llena. Tienen más información en dpstelevisión.blogspot.com, redes sociales, el canal internacional y por supuesto a través del hashtag informativospuntayana, que ahí seguiremos en la onda. Muchas gracias por estar a nuestro lado. Hasta la próxima. ¡Gracias!